Jerry Miller, el hombre que pasó 25 años tras las rejas por una violación que nunca cometió, quiso que la ley castigara al policía responsable de su erróneo encarcelamiento. Lo impulsó tras salir de prisión hace dos años, pero perdió la demanda. El juez a cargo del caso falló a favor de policía, diciendo que tuvo razón al implicarlo, ya que la descripción del autor de la violación coincidía en ese momento con sus rasgos físicos.